¡Qué buen torneo está acá! Apolía Cucci tampoco. La maneja Montoya, viene Lautaro. Núñez con pasada en Atlético Tucumán. Va Gervasio. Alaniz. Trianguló perfecto con los zurdos. Sarmiento, centro de Montoya. ¡Ay, para Cucci! ¡Qué buena jugada en triangulación! Y el centro final para Cucci. Dice Sarmiento, Daniel. Muy buena gestión de Gervasio Núñez. Hoy unos metros más atrás. Por ausencias ofensivas. Buen centro atrás de Montoya. Y bien Cucci, el ex Atlético Nacional que termina cabeceando la intervención entonces del centro delantero. Saca Molina. La corre Mainero. El centro de Mainero. Alaniz. Y se lo perdió Sarmiento. Parecía gol. Y fue otra cantada a la G. Lo tuvo el zurdo Alaniz. Fue carísimo. Ahí está Dani. Muy buena. El centro al segundo palo. Extra solo. Alaniz. Siempre una amenaza por el sector izquierdo. Pereira. Cambio Pereira. Se viene Marcelo Ortiz. Por acá llega también Ciro Rius que sabe desbordar. Tocó Ciro. El centro del Pichi Herbes. Cuánto esboca que hay. Heredia adentro. Acosta. No entró esa pelota. No entró por lo menos completa según Malino. Y la línea de Almeida. Lúñez. Falta para Sarmiento. Y para verlo otra vez igual. Para mí no entró toda. Si es que entró algo. Sí. No apareció. Acá se va a ver mejor en esta cámara. Ahí va Heredia que la baja de cabeza. Acosta. Y la sacan en la línea. No, no parece. No parece haber entrado toda. Zavarez que salva en la línea. Se habrá que buscar en la perspectiva igual, ¿no? Sí. Por ahí la cámara viendo el costado. La primera es la más apta por lo menos. Las tres que vimos. Acosta. Esperando a Lotti y también a Osorich. En el rebote va a quedar Rizzo Patrón. Acosta la impulsa. Heredia. Bien ubicada a Vicentini. Y otra vez Heredia ganando de cabeza. Se eleva muy bien el número 10. No tiene marca. Marca hombre. Pero Bazana lo pierde. Le da muchos metros de ventaja. Y un lindo movimiento. La pelota le sale demasiado centrada. Vainero. Vainero. Abril. Abril es fuerte. A la parte. 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 A ver rápido. Vainero. Herbes. Corta Magnero. Y se viene el gol con Torres. Es de Magnero. Es de Guido. Magnero. Lucchetti al córner. Y ya se había jugado a su derecha. Lucchetti. Sin embargo termina desviando. Torres. Cucci va. Cucci engancha. No tiene Torres. Torres y el centro. Alaniz ahora. Cucci ganó. Cucci ganó. Cucci ganó. Se lo perdió. Salimento. Llegó Cucci. Buen centro de Alaniz. Bombeado. Gana. Ya ganó varias Cucci. De cabeza. Otra vez el bebé Guillermo Acosta. Osores. Rizzo Patrón. Sale de la zona de asedio Herbes. Levanta Herbes. Pica al gol. Heredia. Se lo perdió Atlético Tucumán. Lo tuvo Heredia. Muy buena. Especialmente Herbes. Lo ve habilitado Heredia que controla muy bien. La primera parte de la tarea la hace de manera magnífica. Y después se le va un poquito en cuanto a la violencia de esa definición. A quien tuvo un gran primer tiempo. Comenzó el complemento. Pica Arismendi. Que si mal lo vimos entró en lugar de Alaniz. Sí. Por lo menos juega en la posición. Donde jugaba Alaniz. Volante por izquierda. Ahí se paró el número 26. Pasa Yair. Justamente Arismendi por adentro. Busca el gol. El gol de Boca Torres. Centro de Arismendi. Loquetti rebote. Gol. Montoya. Gol. De Sarmiento. Lautaro Montoya. Capturó el rebote que dejó Loquetti en menos de un minuto de la parte final. Lo gana Sarmiento 1 a 0. Contra Atlético Tucumán Montoya. El apellido del gol. Bueno y surte efecto. Bueno y surte efecto. Ya de entrada. La modificación de Siacua. Porque el desborde es de Arismendi. Más allá lógicamente. De la responsabilidad del rebote. Que da Loquetti. Y del oportunismo de Montoya de seguir esa jugada. Esto es lo que marcamos. Lo de Arismendi. El rebote que da Loquetti. Cuando la verdad que da para contener esa pelota. O para sacar el rebote contra un costado. Que es lo que marcan los libros. La pelota rebota en Osores. Y después aprovecha entonces el lateral. Que tiene Sarmiento. Rado por Bazana. Juega Sarmiento. Llega Torres. Anticipo. Derbe firme el pitch. Y le queda la pelota. Le vuelve a la costa. A la derecha. Es no. Al arco. A costa. Así arrancó el primer tiempo. Dinámico intenso. Saca la meta de Vicentini. Dani. Sí. Como había arrancado el primero. Tenía descarga acá a la derecha. El bebé a costa. Pero no es mala la opción del remate. Porque también tenía la posibilidad de rematar. El ex Lanús. Herbes. La regala Rizzo Patrón. Torres. Por la izquierda va a picar a Arismendi. Buen pase para Arismendi. Lo tiene Yair. Se abrió mucho. Se cayó Arismendi. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol Cucci! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! Aumenta Patricio Cucci en 15 en el segundo. Sarmiento 2. Atlético Tucumán sigue. Y de vuelta Arismendi como protagonista. Casi tropezándose. No va a poder interpretar en su puesto corporal. Sí. Tiró un centro. Si le pegó al arco. La cuestión es que Cucci ingresó para el segundo palo. Es muy bueno este pase de Gervasio Núñez. Y lo habilita. Sí, tira el centro. Para que ingrese Cucci por el segundo palo. Borde interno del pie derecho. Tendremos que repasar si está habilitado. Yo creo que sí. Para poner entonces el partido 2 por 0. Cucci había sido peligroso en la primera parte. Más con la cabeza. Que con los pies. Pero evidentemente Arismendi termina siendo determinante. Iralotti. Herbes. Pereira. Más Joaquín. Lo puso Joaquín Pereira para que la corra Menéndez. Habilitado. El polaco y el centro. Va Menéndez. No le caía nunca Ruiz Rodríguez. Saca el bando que se ve chico para el decano. ¡Viva! El centro ahora de Orihuela. Despeje de Arismendi. Corre Gondú. Marca Osores. La cubre Gondú. Para dentro quiere. Y queda Arismendi. Graciani un centro de la carrera. Es para el gol de Gondú. ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento lo liquida Gondú. A los 40 de complementos. Sarmiento 3 atractivo 0. Gondú. Luciano. El nombre del gol. Excelente, Gondú. Excelente en la concepción. Después en la definición. Pero primero la idea de cuando recibe, abrir la pelota. Cuando todos pensaban que iba a encargar para el centro. Primero la recupera. Acá todos pensaban que iba a descargar para adentro. No obstante, él abre la pelota para Graciani. Hay mérito, lógicamente, de Graciani. Pero es el propio Gondú el que después va a buscar esa descarga para definir con el borde interno del pie zurdo. Lógicamente hay mucha pasividad de la defensa de Atlético Tucumán. Que ya frustrado y siempre pensando más en el arco de enfrente. En el 2-1 que en el 0-3. No piensa en la marca. Pero hay mucho mérito de Gondú. Y también de Sciacua, ¿no? Que en los cambios... Corre Lotti. Y fíjate, Pablo, que el centro también lo tira Graciani. El centro también lo tira alguien que ingresó en el segundo tiempo. Y ahora corre justamente Graciani para el cuarto centro de Graciani. No estaba Gondú. Que arrancó la jugada. La quedó para Arismendi. Gran segundo tiempo de Sarmiento. Ahí está Arismendi después de Quiroga. La aguanta Jair. Y revitalizado con las variantes el conjunto de Junín. Como marca Dali Retamoso. Vicentini.